Mucha gente no ha tenido la oportunidad de salir, hemos tenido que utilizar plataformas como WhatsApp, con videos de amigos, para enterarnos un poco de cómo está Maracay. Aquí tenemos las primeras tomas por la avenida 19 de Abril, mira cómo está la avenida 19 de Abril, bastante sola. Aquí está la estación de servicio que está en la esquina de la 19 de Abril, así están las colas de las estaciones de servicio a esta hora. Mucha gente tomando en consideración la cuarentena estricta y total, aunque podemos observar algunos carros transitando, pero de verdad que se observa muy poca gente. Y aquí estamos ya por Calicanto, llegando al Liceo Agustín Codazzi, y pueden observar cómo está la vía totalmente sola. En Calicanto, despejada la vía totalmente, nada más el carro donde vamos realizando las tomas, es el que está transitando por la vía. Esta es otra toma de la avenida Bolívar, de Maracay, muy cerca también del Mercado Libre, como está la Bolívar, a eso de las 2 y 30 de la tarde del día de hoy. Y aquí estamos llegando a Liutar, aquí en Maracay, muy cerca de la Redoma de la Fuente, aquí muy cerca de la Universidad Central de Venezuela. Estamos viendo la Redoma, muy pocos carros en la zona, la gente tomando en cuenta las recomendaciones de quedarnos en casa en esta cuarentena total. Mira cómo está la estación de servicio de la Redoma de la Fuente, si mal no recuerdo, no sé el nombre de la Fuente, la Redoma allí, cerca de Liutar. Aquí vamos por el Mercado Libre, así está la zona del Mercado Libre, aquí podemos ver las ballenas, ¿cómo están las ballenas? Sola totalmente, muy pocos carros transitando en la calle y eso nos da la satisfacción de que las personas están haciendo su cuarentena. Hay que tener mucho cuidado, hay que evitar, hay que evitar contagiarnos, de verdad que esto del coronavirus, aunque a veces creemos que no, que no existe, que es mentira. Pregúntale a la gente en España, la gente en Italia, la gente en Ecuador, la gente en Brasil, la gente en Nueva York, en Estados Unidos. No, no dejemos que eso no suceda acá en Venezuela. Algunas personas allí, haciendo algún tipo de ejercicio, pero mínima, dos personas con té, allí en las ballenas, cosa que no deberían estar en su casa. Aquí está la avenida Las Delicias, muy conocida en la ciudad de Maracay, prácticamente la avenida más importante de la ciudad. Sentido de Delicias Centro, estamos pasando por allí, por el Centro Comercial Las Américas. Así está el Centro Comercial Las Américas, esta hora es totalmente cerrado, no hay nadie. En la avenida Las Delicias, muy pocos carros transitando la ciudad de Maracay el día de hoy. Estas tomas fueron realizadas el día de hoy, viernes 26 de junio, eso de las 2 de la tarde. Aquí seguimos recorriendo Maracay, pasando por la Plaza de la Soledad. Fíjate cómo está la urbanización La Soledad, totalmente sola. Seguimos recorriendo acá, este parque de la Soledad, igualmente sola. Aquí estamos en la esquina de la avenida Casanova Godoy, muy, muy pocos carros transitando por Maracay. Vamos a cruzar hacia El Limón, a ver cómo está la zona de El Limón. Fíjense, la Casanova Godoy totalmente sola. Y es lo que tenemos que hacer, si no tenemos nada que hacer en la calle, por favor. Vamos a quedarnos en casa, sé que la situación económica es ruda. Si hay alguien que sabe cómo es el tema económico, rudo soy yo, que trabajo con todo lo que tiene que ver con entretenimiento. Donde hay público, mucha gente. Y bueno, eso está totalmente parado. Parado, parado, hay que reinventarse. Así que, si hay alguien que sabe cómo está la cosa de ruda, es este que está acá. Hablando por ustedes. Aquí vamos por la avenida Casanova Godoy. Sentido El Limón, para ver cómo está la zona de El Limón en este momento. Maracay, una ciudad espectacular. Y estamos viendo El Cristo, ¿no? Que se prende regularmente en Navidad. No sé si lo están prendiendo ahorita, no he podido ver la ciudad de noche a esa hora. Si tú estás fuera de Venezuela y eres de Maracay. Bueno, espero que este recorrido te traiga muchos recuerdos. Nos seguimos transitando. Ya llegando acá a El Limón. Aquí vamos pasando la oficina de tránsito de El Limón. Vamos a sentir El Limón a ver cómo está la zona. Vemos que también está totalmente sola. La ciudad de Maracay. Como te dije, esto es en la tarde. El día de ayer, la ciudad estuvo diferente. Hice una consulta a través de mi WhatsApp, mis contactos de WhatsApp. Preguntándole cómo estaba Maracay el día de ayer. Y por eso fue la mañana. Y más adelante voy a estar mostrándole algunas de las opiniones. Era uno de los mensajes que recibí de la gente que le pregunté cómo estaba la ciudad. Comentándonos su experiencia. Vamos a leer algunos mensajes que recibí el día de ayer. Preguntaba cómo estaba Maracay. Y la gente respondía esto que estamos viendo en pantalla. Yo de verdad que tuve muchas y muchas respuestas de las personas que están allí. En mi WhatsApp. Más de 3.000 contactos de WhatsApp. Y bueno. Aprovecha y lee los mensajes que recibí. Para que tú saques tus propias conclusiones. La pregunta fue. ¿Cómo estaba la ciudad de Maracay? Si había paso desde Palo Negro hacia Maracay. Cagua o Turmero. La ciudad de Maracay. La ciudad de Maracay. La ciudad de Maracay. ¡Más de 10,000 contactos! La ciudad de Maracay. Canta de Maracay. ¡Eshit! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Miguel Eduardo González por acá, muchísimas gracias, cuídense mucho, suscríbete al canal y hasta el próximo video.